A ver si lo entiendo, necesitas mi ayuda para conquistar tus miedos, porque elegiste luchar contra Grometeos a propósito, a pesar de tener ser experiencia real en lucha. ¿Sí? Eres increíblemente imprudente e irresponsable. ¡Justo como yo! Bueno, soy el tipo adecuado para el trabajo. Ahora cuéntame tus mayores miedos. Me da un poco de miedo la oscuridad, pero... ¡Nah! En general, soy bastante intrépida. Mmm... ¡Uf! ¡Ah! ¡Males críticas de juegos! Nada, nada... ¡Apenas hay registro de Grometeos! ¿Historia del Grom? ¿Por qué no le preguntan a su madre? ¿Micro de sección en C4? ¡Noooo! Anopla solía ayudar a Lindy con una historia y él fue el glor perdido. ¿Historia del Grom? ¿Por qué quiere saberlo? ¡Pero ya discular! ¡Hajajaja! ¡Gracias!